Chicos, si queréis comprar monedas en la página de manera más barata del mercado Lo vais a tener abajo, aoea.com Con el código Beltrán vais a obtener un 5% de cuento A ver Uy, uy, no, vale, solo FUTCHAMPION De hecho, mira, Beltrán, le doy a la izquierda y tú le das a la derecha Beltrán quiere FUTCHAMPION, yo creo Beltrán, dime por Twitter Beltrán, dime qué quieres hacer Sí, Beltrán quiere FUTCHAMPION Beltrán quiere FUTCHAMPION Vamos allá, Beltrán Quitamos música A ver, Beltrán, cojode Beltrán Beltrán Berardi Beltrán Vamos a coger al plano mismo Beltrán Está difícil Está difícil Ferreira Ferreira Carrasco, Beltrán Oye, Beltrán, dime Bueno, haz tú lo que quieras Bueno, te lo guardo Rivals no O Rivals sí ¿Qué pasa? Porque estabas tú como Ah, vale, que solo quieres abrir Vale, solo quieres abrir estos Beltrán, lo he pillado Lo hemos captado todos Quieres abrir FUTCHAMPION Y FUTCHAMPION Estos dos y ya está Beltrán, lo hemos entendido todos ¿Lo habéis entendido todos en el chat? ¿Sí o no? Lo hemos entendido, Beltrán Escudo del Real Madrid Y camina, Beltrán Escudo del Real Madrid Ahí arriba Y Ferreira Carrasco Escudo del Real Madrid Y Ferreira Carrasco Beltrán Y Perotti Bueno, los envío arriba Vale Te hemos entendido, Beltrán No voy a abrir nada Que no sea eso Este sobre Beltrán Tranquilo Te hemos entendido Te hemos entendido Pero claro, Beltrán Si es difícil Es difícil Y es muy difícil Beltrán F F Verardi, ¿no? Pues chicos Beltrán No ha tenido suerte Vamos allá Estamos con los rojos, ¿eh, señores? Venga, señores, va Vamos Doblete Doblete Bueno, bueno Creo que es bueno Pero, sí, pero Hay algunos que le ha salido 78 Al principio Pero no importa Igual Nada, tío Bueno, la otra vez no te salió en rojo ¿Eh? No, la otra vez no te salió en rojo Venga, va Que rascú Que rascú Bueno, vamos con los Sobres de Yves Como sabéis No, no Se ha quedado Se ha quedado Oh Venga, va, ¿eh? Ok Vamos allá Camino Camino, camino, camino Venga, va, va, va Va, va, va Carrasco Carrasco Oh, tío Farreira Carrasco Me salgo yo mismo Bueno Carrasco Bueno, al menos son 80k 70k Lo que vale ahora mismo Menos que un normal Caminara el otro Y vamos con el último, va Caminara, caminara Venga Vamos allá No camina No camina Italiano MD Berardi Berardi En español Delantero centro Del Celta Y a go Bueno, es que chicos Estoy contactando Ahora mismo con una marca Y no sé si Quedará Hacer lo que Yo pido Pero bueno A ver, ¿qué más? Ya te invité Que aquí te espera el bicho Perfecto Víctor Vamos allá No, no Vamos allá Es mejor hoy sobre mañana Bueno Si te tiene que tocar algo Yo siempre digo Que va a dar igual el día Ya vean Me va a tocar Lo mismo hoy que mañana Que ya lo ha visto El Chicos 5288 Faltan 12 suscripciones Para los 40.600 Mira, un icono Anda No, no Si tiene 80 Ya, pero es Roben Pero tú sabes Eh, ¿cuál oro? Mira, sobre o...? ¿Quieres ser un icono? Hombre, si tenéis icono Yo no lo recomiendo Pero si tenéis icono Si ese Si tenéis icono No, no me podéis dejar Digo yo Lleva ese caminante Lleva ese caminante Lleva ¿Será panel? ¿Argentina? Joder, me he sacado Es argentino Che Y la cuña Este no es pesa, nina La cuña No, Xbox no, Ismael Xbox no puedo, tío Porque no lo tengo Es que nada Vale, abre Dos primeros Y te espero dos segundos Eh, 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 eh Eh, eh, eh Icono, Icono, Icono Icono, Icono, Icono ¿Y brasileño? No, no Ronaldinho 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 Icono, Icono Y yo Ricardo Que acá Icono Brasileño No me lo cree Icono No me lo cree Icono Dios Hostia puta, hermano Soy duro bojo Soy duro bojo